Son tan gratas, creo que son importantes porque esas nos hacen, nos forman el carácter. Entonces, esas experiencias, a pesar de lo incómodas que puedan ser, pues son importantes para nuestros videos. Bueno, Astrid, aquí está otra pregunta de José López. Es una mujer muy bella, a quien no le va a encantar hablar con tan elegante dama. Ay, que muchas gracias, que un besito.